Rockeros y rockeras, espero se encuentren de lo mejor. ¿Listos para otra review? ¿Listos para la maldad? ¡Están listos! El día de hoy hablaremos de una pedalera multi-efectos muy conocida. Codiciada, amada, odiada, de las más vendidas, etc. Podgo de la marca Line 6. Existen dos versiones de esta pedalera. La normal y la wireless. O sea, inalámbrica. Esa es la única diferencia. Pues al final son lo mismo. Con esta pedalera nos adentramos en equipo profesional. Así que trataré de hacerlo lo más resumido y específico posible. Comencemos por el exterior. El diseño en particular es genial. Los materiales se sienten de muy buena calidad. Y la luz alrededor de los switches de metal le dan un muy buen aspecto. Las conexiones que tiene esta Podgo en el panel posterior, empezando de izquierda a derecha, son Guitar In, para conectar nuestra guitarra directamente. Conexión para pedal de expresión adicional. Loop de efectos, send and return. Buenísimo para combinar nuestra Podgo con efectos o amplificadores adicionales. O bien, utilizar el famoso método de los cuatro cables. Después hablaremos de eso. Salidas principales, izquierda, mono y la derecha. Salida hacia un amplificador. Salida de audífonos. Puerto USB. Fuente de alimentación. Y switch de encendido y apagado. Que por cierto, es buenísimo que tenga un switch de encendido y apagado. Así no estás conectando y desconectando tu equipo. Este multi-effectos cuenta con más de 270 modelos de amplificadores, gabinetes, efectos de muy buena calidad. Calidad profesional extraída de la familia Helix. Sinceramente, otorga unos tonos muy increíbles. También puedes cargar tus Impulse Responses. Después hablaremos de lo que son los Impulse Responses. Lo que te brinda opciones ilimitadas para crear tonos. Modo Snapshot, que es básicamente un preset dentro de un preset. Para mayor facilidad de movimiento al tocar en vivo o en sesiones de grabación. Pantalla a color, pedal de expresión. Y también la puedes utilizar como interfaz de audio. Como pueden ver, tiene muchísimas funciones, ¿no? Y el precio. El precio no se me hace nada caro para lo que ofrece este multi-effectos. Estamos hablando de aproximadamente 760 dólares. Que en mi país se traduce en 13,700 pesos mexicanos. Aproximadamente. La Podgo Wireless la encuentras en 880 dólares. Es decir, 15,916 mil pesos mexicanos. Tal vez no suene muy, muy barata. Pero es que estamos hablando ya de equipo profesional. De una gama media-alta. Por tanto, me parece un precio justo. Ahora sí, vamos a encenderla. ¡Jijí! Vamos a echar un vistazo a sus funciones con unos cuantos presets de fábrica. Y enseguida crearemos un preset desde cero. Y como siempre, la respectiva prueba para confirmar que suena o no a pura maldad. De primera instancia nos topamos con la pantalla de inicio. El primer preset que aparece de fábrica es el 1A. US Deluxe NRM. Es muy importante mencionarles que todo viene segmentado en bancos. Los bancos no son más que un segmento de cuatro presets. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Este es el primer banco. Con estos pedales, que si se fijan tienen unas flechitas. Cambiamos de banco. Ya estamos en el banco 2, banco 3, banco 4, 5, 6, 7, 8. Así sucesivamente. Regresemos al primerito. ¿De acuerdo? Que es el que viene ya de fábrica. Ya que estamos en los bancos con A, B, C o D. Seleccionamos el preset que queramos utilizar. A. B. C. O D. ¿Cuántos bancos tiene? Tiene 32 bancos de fábrica y otros 32 para personalizar. Abramos el primer preset. No suena tan mal. No suena muy especial. ¿Cómo vamos a modificar y qué vamos a saber qué es lo que estamos haciendo? Con este switch llamado mode, podemos abrir cada preset. Abrir o cerrar. Aquí viene editar o salir. Lo abrimos y entonces ya viene todo el segmento. Estos son los pedales que se encuentran asignados en la cadena. Empezando por el Minotaur Red Squeeze, que es un compresor. Minotaur es un drive. El Mono Effects Loop, que es para activar o desactivar el loop de efectos. Optical Trend, que es un pedal de modulación. Y Parametric, que es un ecualizador al final de la cadena. ¿Cómo los ordenamos? ¿Cómo los seleccionamos? Cuando estemos creando nuestro preset, lo podrán ver. Sin embargo, de primera instancia, ¿cómo podemos ver cuáles son los que están en la cadena? Con el botón de View, que tiene una casita, presionamos y nos adentramos en la cadena. ¿Cómo navegamos? ¿Cómo seleccionamos cada uno de los pedales? Con estas perillas. Simplemente nos movemos y navegamos. Si tú seleccionas, por ejemplo, este, también estas perillas son un botón. Con esto activamos el loop de efectos. Con esto activamos el compresor. Con esto activamos el pedal de distorsión o lo desactivamos. Cada vez que estemos en un pedal o un efecto, un amplificador o un gabinete, podemos modificar sus parámetros. ¿Cómo los modificamos? Con estas perillas que se encuentran aquí y están en el nivel que le corresponde. En este caso, si queremos añadir más ganancia, podemos subir o bajar el volumen. Más tono o más nivel del mismo pedal. Y así sucesivamente con cada uno de los efectos. En este caso, este amplificador, podemos subir el drive, el bajo, los medios, los agudos, la presencia. Y muy importante, si ven que tiene estos puntitos y al que alcanzan a ver aquí, significa que tiene más parámetros. ¿Cómo nos movemos? Porque la pantalla no es touch. Simple y sencillamente presionamos la de page. Y nos movemos y podemos ver todos los parámetros que podemos modificar. Ripple, Home, Sack, Master, etc. ¿Cómo salimos? Simple y sencillamente volvemos a presionar View. Y regresamos. Me saldré nuevamente y regresaré al pedal desde un principio porque ya le moví todo. Ya vimos cómo funciona la cadena. Ahora bien, después veremos cómo asignar los pedales. En este caso ya están asignados porque es un preset de fábrica. Suena bien. Pero podría sonar mejor. ¿Cómo lo hacemos sonar mejor? Con un drive. Lo activamos. Optical Turn. Compresor. Si nosotros salimos se quedan activados los pedales y solamente si cambiamos de preset se van a desactivar absolutamente todos y va a regresar a su configuración de inicio. Ahora veamos este que es un Caddy Rectifier que es un poco más heavy. No suena nada mal y simple y sencillamente ya está activado el Screamer que está simulando un Screamer de Ibanez. Tenemos aquí un Phaser. Y listo, bastante intuitivo, ¿no? Ahora pasemos a hacer un preset nosotros que es la parte más interesante. Presionamos nuevamente la perilla y aquí vienen las carpetas de Factory que son los presets de fábrica. Y aquí viene la carpeta de User que son los presets de usuario. Lo seleccionamos y ya aquí están los que yo he creado durante este tiempo. Nos vamos a ir a un preset que diga New Preset. En el banco 22 tenemos New Preset. Vamos a seleccionar este preset. Vamos a abrirlo y pueden ver que no tiene absolutamente nada. Y así suena la guitarra natural. Vayamos aquí. ¿Cómo lo vamos a agregar? Buscamos un segmento o un cuadro o un espacio o como lo quieran llamar. Veamos cómo está compuesta la cadena. Nos vamos a este segmento que significa Input Guitar. Aquí es donde está conectada nuestra guitarra. Algo que me encanta es que tenemos ya un Gate desde inicio. Lo podemos activar o desactivar. Yo les recomiendo que siempre lo activen y así se ahorran un espacio más. Pueden utilizarlo para agregar un nuevo efecto. Nos vamos al siguiente. Este es un pedal de volumen. Lo activamos o lo desactivamos con el pedal de expresión. Tenemos el siguiente parámetro que es nuevamente el pedal de expresión. Pero para utilizar WA. Ahora bien, tenemos este espacio vacío. ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo sabemos qué queremos utilizar? Simple y sencillamente en el segmento de Page vamos a presionar la perilla. Que también es un botón. Y nos va a dar las opciones de qué es lo que tenemos. Tenemos pedales de distorsión. Dynamics. Ecualizadores. Efectos de modulación. Efectos de delay. Efectos de reverb. Efectos de pitch. O afinación. Y filtros. Efectos de filtro. Por último tenemos looper. También incluye el looper. Vamos a crear un preset para tocar metal. Obviamente. Cuando nosotros seleccionamos el pedal de distorsión. Se despliega la lista de todos los efectos que tenemos. En este caso vamos a buscar el screamer. Scream 808. Que está simulando un screamer de Ibanez. Lo seleccionamos. Suena bastante feo. Nos hace falta un amplificador y un gabinete. Ah, pero ¿sabes qué? Se me ocurre agregar un compresor. Deluxe Comp. Pero quedó el drive primero que el compresor. Yo les recomiendo primero el compresor y después el drive. ¿Cómo lo cambiamos? Con el botón que dice Action. Lo presionamos y nos da la opción de movernos. Seleccionamos el amplificador y lo ponemos. Ya está activado. Pero es un iOS Double Normal. Nuevamente hacemos lo mismo y desplegamos las opciones de amplificador que tenemos. Y aquí podemos ver que tenemos infinidad y cantidad de amplificadores. Vamos a buscar el Line 6 Badonk. Llegamos a Line 6. Line 6 Ventux. Line 6 Elmsing. Line 6 Electric. Line 6 Doom. Ese no suena mal. Line 6 Epic. No suena nada mal, pero busquemos el Badonk. Aquí está. Line 6 Badonk. Este va a ser el que vamos a seleccionar. En este caso vamos a modificar un poco los parámetros. Vamos a dar un poco más de tono. Menos Gain. El gabinete que viene incluido con el Badonk es un 4x12 Cali B30. Vamos a moverlo para que esté en debido orden. Vamos a bajar un poco el Mix 42. Muy bien. Ahora modifiquemos los parámetros del amplificador. En bajo vamos a dejarlo en 5 medios. Vamos a bajar el bajo. Vamos a bajar un poco el medio. Vamos a bajar la presencia un poco. Cambiamos a la siguiente página y vamos a bajar un poco el canal. Muy bien. No suena mal, pero sí. ¿Qué creen? Ahora está metiendo mucho ruido. Muy bien. Podemos también cambiarlo e integrar directamente un Noise Gate. Y listo. Adiós ruido. No suena nada mal, ¿cierto? Muy bien. Vamos a bajar un poco el Drive. Mi guitarra se está desafinando, pero es perfecto momento para mostrarles cómo funciona el afinador. ¿Vieron? Dejé presionado este botón y inmediatamente me manda al afinador. Ahí está. Agregamos un pequeño efecto de Reverb. Subamos un poco el Mix. Como pueden ver, es bastante intuitivo de usar. Hay que estar repitiendo, probando, experimentando. Me podría llevar aquí horas del video. Por cierto, rockeros y rockeras, me estuve esperando para con ustedes quitar esta pequeña estampita de cuando recién compré... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! De cuando recién compré esta pedalera multi-efectos Line 6 Pot Go. Entonces, hay que estar experimentando demasiado con esto. Así se los enseñé a simples rasgos para que puedan ver cómo funciona. RevGen Red está simulando un amplificador de Rev. RevGen Purple, simulando otro amplificador de Rev. RevGen Red está simulando un amplificador de Rev. Y ahora, ya saben lo que sigue, ¿no? Batería y bajo para confirmar si suena o no a pura maldad. RevGen Red está simulando un amplificador de Rev. V gold plaza contra Array. Vulto por mayor litera de Rev. Vulto por mayor litera transporte. Vulto por mayor litera de 따 En el finaleral de Governor del Retro. Y ahora, ya saben lo que sigue, la luna de petroleros. Se stair파 de Faibl ¿셔서ардía y asta por la manera que sigue. Y ahora, ya saben lo que sigue siendo hablar fuerte. Y ahora, es un antiguo. Y ahora ya saben que sigue en eligi 직 Fe初. De hecho está supercasting Müllamos,¡でしょう khiendo controversy, Y ahora, se reinstặ 6000 Y el veredicto es pura maldad. Definitivamente el veredicto es pura maldad. En la gama en la que se encuentra este dispositivo, definitivamente vale la pena por su relación calidad-precio. Déjenme en los comentarios sus opiniones, dudas, quejas, saludos, mentadas, etc. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir, para así ayudarme a continuar con esta gran comunidad de rockeros y rockeras. Muchas gracias, yo soy Manuel Saline y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.